¿No sos de gritar mucho cuando haces el amor, Pamela? Claro, yo me expreso en mi máximo... Yo recuerdo esa noticia que salió del diario, que justamente los vecinos estuvieron molestos por los ruidos, molestos justamente, y no era de una discoteca ni de música fuerza, sino de tus gemidos, ¿es así? No, pero yo pregunto nomás, ¿hay mujer que nos gime o nos hace ruidas al tener sexo? No, pero yo digo nomás una cosa... Yo disfruto, yo disfruto... Para mí que los vecinos querían saber si os coaruse o no. Los vecinos, por eso están toquilados para armar. Y me parece ahí de los vecinos, ¿verdad? Querían pasar esa misma situación, porque realmente hay mujeres que fingen, ¿verdad? Y bueno, en tu caso, por ejemplo... Ah, pero fingido no, si es que el compañero no es bueno, no es bueno y le hace saber, pero si es bueno también... Para mí es mejor que nos hagan saber para procurar y ver... Importante, ¿eh? Es poder hacer para poder complacerla, ¿verdad? Porque muchos se callan y muchos se callan y no dicen nada. Totalmente de acuerdo, o sea, ¿por qué vas a fingir y le vas a dejar a que sea mal polvo? O sea, mal polvo conmigo, no. Mal polvo, ¿eh? Dijiste mal polvo y le miraste directamente a Nino que está detrás de cámara, no sé por qué. Espera, ¿las mujeres mienten mucho con los orgasmos, Pamela? Seguramente, por eso se quejan, porque si es que le molesta, que yo esté disfrutando... ¿Cuánto es un tiempo aproximado de relación? ¿Cómo, de coito? Coito, sí. ¿Cuánto sería lo normal, digamos? O sea, sin exagerar. Para mí lo normal tiene que ser tres veces por día. ¿Y en tiempo, cuánto tiempo tiene que durar el acto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el que más me gustó duró como tres días más o menos. O sea, sí dormíamos entre dos o tres horas. Vamos, cerremos todo. A ver si, agarrá tu yate, compré el río Paraguay para vos. ¿Cómo empezamos, che? Espérame, pero ¿cuánto tiempo, cuántos minutos duró el acto? La primera sesión del día. El encastre. No puedo contar en horas porque se me fue el día. O sea, no puedo contar cuánto tiempo cada sesión. Pero sí, a mí me gusta disfrutar bien. No quiero un precoz. No tiene que ser precoz, entonces. No, no acepto. Que hagas tenino, eh. Que hagas tenino, no te pases un número. Maxi, ¿qué opinás de todo lo que estamos hablando? Empezamos fuerte el programa, eh. Bueno, tres días de seguida. Maxi, tres días de polvo, hermano. Déjame de coger las bolas. ¿Qué se tomó? ¿Qué va a aguantar? Un puré de Viagra. No, pero le haces todo una previa, no. Es que dale, papito, ponete las pilas. Vos estás ahí estimulando, cambiando de escenario. En la previa hay que hacer esto. Pero yo te digo, en el momento de la fiesta, del coito, de la acción, ¿cuánto duró el muchacho? ¿O cuánto te acordás que fue? Habrá sido como dos horas. Era poco, pero con Robocop que estuviste, papá. Eso había dos horas. ¿Cómo que no? Pero es que... Yo apenas aguanto una hora, pero dos horas. Una hora. Oye, ¿qué haces, Maguiber? Es que se tiene que concentrar. Y en el momento que está, por terminar, ¿cómo cambiar de posición o cambiar de...? O si no es el que viene, ¡hasta acá! Claro, claro, claro. Y pensás así en Nino, en Lee, en Kelo. ¿Cuál pensás ahí? Pues ahí te va otra vez, ¿verdad? Pero alguna inspiración, obviamente. Es cierto, vos sabés que las mujeres necesitamos previa, Pame, ¿verdad? Y en este caso, por lo visto, el caballero... Pero no siempre hay tiempo para eso, ¿verdad? No, claro. Todas disfrutamos también de un rapidito, qué sé yo, ¿verdad? Pero en su mayoría, las mujeres, no es papito que te vas a ir y paz, paz, paz. No. Tenés que acariciarle, tocarle todo, alimentarle. No, no. Es que te vas directo al grano. Bueno, yo le digo... Ya me dio calor esta conversación, ¿eh? A la gente que está viviendo el programa, sepan una cosa, estamos hablando de cosas que hay que hablar, o sea... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué la gente se pelea? ¿Las parejas se separan? Porque no hay diálogo, hay que hablar. Y del sexo hay que hablar también. Hay que hablar con un sexo seguro.